¿Para qué preguntas si me escuchas de reojo? ¿Para qué si cada que decir pa' ti son solamente ganas de alboroto? Aires vestidos de antojos, de tus antojos Aires vestidos de antojos, por ti ¿Para qué preguntas si soy yo de todos modos? ¿Para qué quieres saber si sí, si no, si solamente hay sí es en tus ojos? Si no existe, no hay momento Pa' decirte lo que siento, pa' decirte que te quiero, que no es cierto Esos celos, que te estás ahogando en ellos y contigo lo que es nuestro Es no olvidarte que llega la noche y siempre ganas Que a veces quisieras ser cobarde en esta nuestra cama Y no despertar, ni por el don de ser capaz Hacerte un mundo en el que una mirada va a ser para hablar Un lugar en que los ojos sean de veras el espejo del alma Y no se me venga abajo porque crees que te hago otra Cuando una verdad se pueda ver si es que es verdad Donde la piel no sea más que un muro a la hora de amar Como ahora me temió Pa' qué preguntas si no es verdad Si todo está mintiendo Pa' qué si lo que ves es irreal Pa' qué quieres saberlo Si solo hay, si es, si no existe, no hay momento Pa' decirte lo que siento Pa' decirte que te quiero, que no es cierto Que esos celos, que te estás ahogando en ellos Y contigo lo que es nuestro Quiero sorbidarte que llega la noche y siempre ganas Que a veces quisiera ser cobarde en esta nuestra cama Y no despertar, ni por el don de ser capaz Hacerte un mundo en el que una mirada va a ser para hablar Un lugar en que los ojos sean de veras el espejo del alma Y no se me venga abajo porque crees que te hago trampa Y donde una verdad se pueda ver si es que es verdad Donde la piel no sea más que un muro a la hora de amar Como ahora me temió 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 Como hora de ser yo, de ser yo, como hora de ser yo Como hora de ser yo